Hola amigos, bienvenido nuevamente al canal. Hoy quiero compartir con ustedes unas mega compras navideñas. Ya tengo por acá todo listo, así que ustedes pónganse incómodos porque les voy a enseñar las tiendas y los precios. Vamos a comenzar. Voy a empezar por las ofertas que conseguí en enero de este año, después de que pasó todo lo de navidad, en la farmacia CVS, aquí en Estados Unidos, venden mucha cosita de navidad y encontré este cuadro, amigos, que cuesta $12.88, $12.88 por este carrito de navidad que tiene una corona, amigos, y pagué $2.50. Mira qué lindo, para decorar el baño y aparte de eso, mira, tiene baterías, las alumbran las lucecitas acá, lo más de lindo. Yo se los voy a mostrar cuando lo decoren, para la sala, o sea, tantos lugares donde poner un cuadrito. Esto otro también lo conseguí en enero, pero en at home. Esta es una tienda donde venden muchas decoraciones de las temporadas. Mira qué belleza, amigos. Este nacimiento, súper divino en cerámica, en color blanco y tiene como un doradito así alrededor. Está precioso. Mira el precio. $14.99, amigos, y pagué $5 dólares. $4.99 en enero. Ahí mismo en at home conseguí estos, que son unas botitas de estas de, como los patines de hielo, y estos tienen el precio de $2.97, pero como lo compré en enero, me salieron a $0.50. De todas maneras, yo vi unos muy parecidos, un poquito más pequeños en la tienda del Dollar Tree. Están bonitos también. No sé si sean solo las botitas o sean así como patinaje al hielo. Otras ofertas que conseguí, pero eso sí fue hace como dos meses, fue en Big Lads. Mira, encontré esto. Qué precioso. Lo tenían para verano-otoño y esa es una tienda que van a cerrar aquí en Miami. Entonces, esto costaba $29.99. Es un honguito en vidrio. Me pareció muy lindo para usarlo en Navidad con dulcecitos para la cocina o si no, para la entrada. Súper precioso. Amigos, pagué $5.99 por esto. No solamente para la época navideña, lo podemos usar para el Día del Amor y la Amistad también. Está muy lindo usarlo en la cocina. Y ahí mismo encontré estas toallitas. Estas costaban $3.99. Son tres toallitas pequeñas. Vean. Pagué, amigos, $0.80 por esto. Y están perfectas para Navidad. Continuamos con la tienda de TJ Maxx. Allí solamente compré, amigos, quiero mostrarles esta belleza porque si uno no lo compra en el momento, amigos, ya se lo llevan después y no traen otros diferentes. Este renito, ahí mira, ahí está el precio. $12.99. Este sí lo compré hace como, cuando salió ahorita hace como dos semanas, lo de Navidad. Mira qué lindo está. Y me pareció muy buen precio porque los he visto un poquitito más caros. Vamos a continuar con la tienda Christmas Palace. Y allí más que nada, amigos, encontré cositas como para hacer arreglos florales. Vean. Quiero que ustedes vean esta belleza. Esto fue algo nuevo que llegó este año allá. Unas hojas, pero así llena como como lleno de un brillante, una precioso. Se ve súper elegante. Muy, muy lindo. Estos a $12.99, pero son seis ramas. Lo único que está cerrado. Ahí en esa tienda las cositas son un poquito costosas, pero son de una calidad increíble. También encontré todas estas noche buenas. Mira. Sino que están cerraditas. Estas estaban a $4.99. Vean. Pero tienen el borde lo más de lindo todo blanco. Me compré varias de ellas porque me gustan mucho para ponerlo en un jarrón o en un arreglo floral. Se ve súper lindo. Ahí mismo encontré estas hojitas también a $4.99. Mira, lo único que hay que abrirlas. Pero esto en los jarrones, en el árbol, se ve súper precioso. Súper lindo. Ahora voy a continuar con la tienda china que yo siempre les muestro. La que le hice el tour, el Changsik Flower. Allá encontré varias cositas. Mira esta. Qué belleza. Igual. Para el árbol, para hacer un arreglo. El peppermint candy. El dulcecito de menta. Súper lindo esto también. Vean. Qué belleza esto. Miren esto. Unos dulcecitos también de menta. Compré también cuatro cajas de estas esferas. Quiero este año como poner decoraciones grandes al árbol. No esferas como tan pequeñas. Y como yo tengo varias rojas, así que ya se están dando cuenta de que voy a decorar mi árbol rojo. Claro, va a ser verde, pero rojo y blanco. Amigos, no me acuerdo bien, pero creo que fueron $9.99 por cada uno de estos. Depende también de los tamaños. Vienen a veces de a tres más pequeñas, de a cuatro más pequeñas y cambia el precio. Ay, se me olvidó mostrarles esto. Son unas esponjitas para la cocina en forma de hongo. Esto era supuestamente de otoño, pero a mí me pareció tan lindo como para Navidad. Este lo compré también en Big Lads, en la tienda que yo les digo que van a cerrar. Ahí mismo encontré estas bolsitas de regalo. Vienen 12 de ellas por $9.99. También tienen otros tamaños y todo. También conseguí esto, que son unos dulcecitos también de menta, pero son unas guirnaldas. Tienen así como para colgarlas en el árbol o, pues, una decoración también en unas guirnaldas también se pueden poner. Encontré también este moñito, allá mismo, en blanco y rojo. También esto, mira, unos tres bastoncitos a $2. También en la tienda china puedes encontrar muchísimas cintas. Esta me costó $9.99, pero porque es ancha, pero tienen de $0.70, de $0.80, de $2, de $3. Tienen una cantidad de cintas muy bonitas también. Continúo con Walmart. Allí no compré mucha cosita, pero encontré estas Nochebuenas, que están muy bonitas también, con clip. Estas costaron $1.28. Mira, tienen clip a este lado. También para ponerla en el árbol. Se ve muy bonita. O si no, en una guirnalda verde. También así. A mí me encanta usar así, que sean de clip. O si no, también poner el alambre floral y amarrarlas a la guirnalda o al arreglo floral. Pero esto es muy práctico, porque de esta manera no tienes que estarlo pegando y después al otro año, si vas a hacer otra cosa, es más fácil de quitarla. Entonces conseguí estas, que son las Nochebuenas, pero yo las conseguí con otra intención, porque les tengo una manualidad para hacerles con esto. Por eso las compré varias de ellas. De todas maneras, encontré estas otras, que son una belleza también. Ahí están trayendo a Walmart mucha cosa bonita también de Navidad. Miren esto. Qué lindo. Nevado y también con el borde así todo en color blanco. Mira, y en la mitad tiene unas cerecitas. Este tiene el precio de $3.47. Y lo están vendiendo ahora mismo en Walmart. Me pareció muy bonito esto. Está bien hecho y todo. Y les voy a enseñar. Lo puse en esta misma bolsa, pero en Walmart, después de que pasó lo de Navidad, encontré estos moñitos ahora en Enero. Costaban $2.68, amigos, y pagué como $0.50. Pero esto para decorar, para hacer manualidades y todo, está bien. Y encontré también ahí mismo a $6.97, supuestamente a $7 dólares, amigos. Estas huellitas, esto es de metal, para las personas que tenemos, que nos gustan las mascotas. Esto para el árbol. Y esto tiene como un imán. Tú lo puedes poner en el refrigerador o si no puedes colgarlo en el árbol. Es una decoración muy linda o en una corona, no sé. Pero por estos, amigos, pagué $0.99 en Enero. Esto fue en Enero. Pero ahí mismo en Walmart. Déjame, amigos, voy a quitar un momentico rápido esto, para continuar con estas otras cosas. Bueno, voy a continuar. Aquí hay un restaurante que se llama Cracker Barrel. Y allí hay una tienda donde ponen todas las cositas de la temporada. Y sacaron, pues, ya todo lo de Navidad. Entonces compramos. Esto es el topper del árbol, pero es un topper muy diferente. Así que no se pierdan los videos, porque les tengo, amigos, ideas nuevas. Una idea que tenía ganas de sacar el año pasado, pero no pude, porque el árbol que tenía el año pasado era de King of Christmas. Entonces la idea que quería hacerle no se la pude hacer. Y este año vamos a ver si se la logro hacer para que ustedes también tengan idea. Entonces este, si ustedes van y lo buscan en Amazon, este topper es un avioncito que da vueltas. Y este topper ustedes lo pueden encontrar en Amazon. Pero en Amazon están a partir como de $59 dólares, $69, $70, $100 los vi. Y allí en la tienda esta la tienen en $39.99. Yo, si encuentro un enlace, yo se los dejo acá abajito de todas maneras. Ahora voy a continuar con dos cositas que encontré en Amazon. Y una de ellas es un mantel. Un mantel. Yo no decoro la mesa con mantel durante, o sea, todo el año. Pero el día de Nochebuena sí me gusta, el día de la cena, sí me gusta poner mantel. Este es un mantel de lino, pero tiene un bordecito lo más lindo todo alrededor del mantel. No es así como un corte derecho. Y también traen las servilletas, cuatro servilletas. Este tamaño es de 60 x 84 pulgadas y es rectangular. Pero tienen de muchos más grandes, más pequeños, cuadrados y redondos. Ahí mismo en Amazon encontramos estas luces, pero estas luces son diferentes. Son unas luces permanentes y son lucecitas LED que no gastan tanta energía. Y son unas luces que puedes decorar tú todo el año. Si es el día de la independencia de tu país, puedes poner la de los colores de tu país. Yo, por ejemplo, amarillo, azul y rojo. Colombia o la independencia de México, puede uno tiene control y puede poner uno blanco, verde y rojo. Tiene una cantidad de colores para usarse. Me encantaron porque son para durar todo el año. Tú las pones y ya no tienes que estarlas quitando y pones los colores de Navidad. Ya lo quería desde el año pasado, pero ya al final no se encontraban. Estaban agotadísimas, así que este año con tiempo. Estas costaron 195 dólares, pero tienen de diferentes precios. Todo depende del tamaño, de qué tan largo necesites para tu casa. Pero esto es una cosa, amigos, que vale la pena y yo les voy a enseñar cuando lo hagamos afuera. Porque de verdad que este invento está espectacular. Para no estar uno, ponerse uno como más práctico en la casa con estas cosas que a veces le quitan a uno tanto tiempo y uno quiere tener decorado bonito. Voy a continuar, amigos, con la tienda del Dollar Tree. Allí encontré cositas para decorar buenas, porque como está la tienda del Dollar Tree Premium o la tienda del Dollar Tree Plus, que son cositas de 3 dólares y de 5 dólares. Y también cosas que conseguí porque les voy a hacer unas manualidades. Así que no te pierdas los videos y ve los videos anteriores para que tú te inspires y tú puedas decorar, hacer tus decoracioncitas con tiempo. Porque hay cositas muy bonitas que les voy a traer también. En el Dollar Tree Plus encontré, vean esta cinta tan hermosa, preciosa, 3 dólares por esto. Está muy linda para hacer los moños o hacer, ponérsela al árbol como listones así alrededor, en rojo también y en ese verde. Encontré estos renitos, mira, a 5 dólares son en metal, pero lo chévere de esto es que los puedes pintar con pintura de aerosol en verde, en rojo, en dorado y te quedan la decoración. Porque yo he visto renos no por menos de 9.99 renitos, así que eso me pareció un buen precio. Esta otra decoración también es en metal, es un pinito, este que está a 3 dólares, me arrepentí de no haberme comprado otro. Porque a veces uno va y ya no los encuentra, pero tengo que ir porque me gustaría comprarme dos más. Y esto también, esto lo voy a pintar, es que hay muchas decoraciones lindas ahí, mira. Miren esto, 5 dólares por este camioncito y trae el arbolito atrás. Está bien lindo para meterlo dentro del árbol de navidad, se está usando mucho todo esto, ponerlo en el arbolito o si no, pues en una bandeja, en el cuarto de televisión, en el cuarto de un niño, si tú tienes niños en la casa, en la sala. Está bien precioso, se viene usando hace mucho tiempo, incluso hasta para verano, de otros colores. También ahí en la tienda del Dollar Tree Plus, las cositas que son de 3, 4 y 5 dólares, encontré este arbolito que tiene 6 pies, pero estos cuestan 20 dólares. Déjame ver si tienen por acá el precio, por acá por un lado, sí, mira, acá, mira, 20 dólares estos, pero son altos y están bien tupiditos y también tienen su patita y todo. Está suficientemente alto y lo puedes usar pues como un arbolito de navidad o como un arbolito complementario, si quieres poner dos o tres arbolitos más. Mucha gente se estaba llevando estos árboles, ya no había más, este era el único en verde, porque otra señora se llevó cuatro y en blanco sí habían varios. Pero ahí les dejo ese dato por si ustedes quieren un arbolito de tamaño mediano, no es tan grande. Vean muchachos, todo esto lo venden en la tienda del Dollar, pero yo tengo algunos, algunos pinitos, pero vi una decoración, amigos, en una tienda preciosa. Y esto se puede hacer, eso que yo les digo se puede hacer con estos pinos, así que eso lo voy a hacer aquí en el canal. Mira, todo esto también es muy lindo para el árbol de navidad, en color blanco. Estos son pues las, unos arbolitos, unos pinitos, unas ramitas de pino. Todos los arbolitos estos ya saben que cuestan 1 dólar y 25 centavos, todo esto que les estoy enseñando de los materiales. Igual que estos, 1 dólar y 25 centavos. Ahí mismo en la tienda del Dollar conseguí todas estas cerecitas porque les tengo una decoración para que hagan para la mesa. Una decoración bonita, elegante y que no solo la pueden usar para navidad, sino pues para otra época. Pero de todas maneras queda bien bonita. Así que no, por eso les digo que estén ahí súper pendientes. También ya saben que ahí las esferas son muy económicas y conseguí todas estas pequeñitas porque me gusta mucho llenar los jarrones para hacer arreglos florales y meterle las esferitas. O sea, estas son súper chéveres todas estas para poder rellenar y se ve lo más de lindo. Automáticamente se ve ya navideño. Más ramitas por acá, pero estas son verdes nevadas. Muy importante también cintas porque ahí se consiguen las cintitas muy baratas. Y amigos, baterías para que le pongan a sus cordoncitos, a sus cuerditas para que todo le alumbre. Pero acuérdense que antes de guardarlas en enero, quítenle todas esas baterías porque esas si uno las cuida, te duran para muchos años. Mira, estos también ahí en la tienda del dólar, estos renitos se ven tan lindos, así como muy rústicos. Amigos, aquí tengo puras, mira, esto para hacer igual manualidades navideñas, son unas tablitas redondas. Estas que son como un rollito de tul que los venden ahora mismo en la tienda del dólar. Esto me pareció súper lindo también, ahí mismo. Mira, los copitos de nieve, así como una guirnalda. Y estas esferitas de copor. Esferas así transparentes que venden ahí para decorar el árbol, para rellenarlas, para meterles cosas y hacer decoraciones. Esto también lo quiero para una idea que tengo. Y ya, amigos, velitas, nieve, son ya puras cositas así de materiales. Bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho el video. Recuerden que siempre comparto aquí con mucho cariño para todos ustedes. No se les olvide suscribirte si eres nuevo, regalarme un like y hacerme tu comentario. Así es de que bendiciones a todos y nos vemos en un siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!